Hola, muy buenas tardes amigos de Precio y Volumen.com En esta sesión del futuro del mini SP del día de ayer 14 de mayo vamos a ver las correcciones que en este caso están marcadas con estos rectángulos que además en la sesión de ayer fueron largas y complejas cómo evitar estas correcciones y cómo buscar esos movimientos de impulso que son los que realmente nos interesan En este gráfico de 3 minutos antes de empezar la sesión teníamos que tener presente el movimiento alcista que había hecho el precio durante el horario del after la corrección que en principio podría ser a ese movimiento alcista aunque profundiza poco un nuevo movimiento impulsivo o por lo menos en la dirección de la tendencia que de fondo en los últimos días es alcista y una corrección que en principio podría ser de este tramo luego otro segmento y su corrección antes de empezar la sesión que podría ser digamos la formación de un segundo movimiento alcista después de este y su corrección luego empieza la sesión y nos hace este engaño y el precio se mete de nuevo dentro del rango correctivo anterior y además profundiza casi deshace todo ese movimiento en principio de impulso y ya tenemos que descartar la idea de que esto es un movimiento y su corrección y que probablemente pues estemos en la corrección todavía de todo ese movimiento alcista previo luego el precio vemos que no hay intención de continuar en el lado corto aquí salen compras y aquí nuevamente volumen sale con intención a largo en este retroceso se queda sin oferta y continúa ya podría ser una primera oportunidad de entrar en el lado alcista hace todo este movimiento largo que realmente es el que nos interesa y vuelve a corregir de nuevo otro movimiento bastante largo y complejo que tenemos que intentar evitar luego vemos que ya en este intento de venirse hacia abajo falla ya no no hay intención de continuar en el lado corto inicialmente también se había quedado sin sin oferta en estos mínimos volumen compras aquí también compras un primer segmento una corrección en ABC y por lo tanto a partir de aquí cuando sale para hacia arriba nos da la oportunidad de entrar en la continuidad del movimiento alcista además que ya supera el B horizontal de este movimiento y su corrección y por lo tanto esperamos un movimiento similar al anterior luego pues se pudo aguantar gran parte de este movimiento a partir de aquí pues se queda en un rango lateral y termina la sesión metido en ese rango lateral muchísimas gracias por vuestra atención betideprecioyvolumen.com un saludo y hasta pronto